Buenos días y bienvenidos a un nuevo Vlogmas de mi canal. Bueno, acabo de prácticamente cerrar el día de ayer. Si lo has visto, sabes que estoy casi en la misma posición. Pero bueno, hoy empezamos el día Vlogmas número 4. Hoy es sábado, estamos ya en Puente, sábado, domingo, lunes. Y bueno, la verdad que no tengo planes concretos para hoy. Me apetece hacer un par de cosas, pero también tengo que hacer otras obligatorias, por así decirlo. Pero bueno, ya veremos a ver qué tal se da el día. De momento, ¿qué les parece si abrimos los calendarios del día de hoy y empezamos así este fantástico sábado? Vamos a por ello. Venga, los tengo aquí. Vamos a empezar hoy con el de Harry Potter, que tengo curiosidad. Como saben, el de ayer abrimos el 3, fue la Reliquia de la Muerte, está muy chula. Y hoy nos vamos al 4, que veo que está por aquí. Venga, qué bonito este árbol de Navidad. Vamos a ver con qué nos sorprende este calendario mágico de la Navidad. Vaya, como ven aquí, nos ha tocado un mililibro de Colorea la Magia. O sea, entiendo que es para colorear. Aquí sí está. Colorea las siguientes páginas mientras celebras las fiestas en el mundo mágico y ves tus películas favoritas de Harry. Oye, pues está bonito. De hecho, me viene genial. Porque, como saben, con el calendario Big que tengo aquí detrás, ahora abriremos el día 4, me están viniendo crellones. Así que, mira, puedo enlazar una cosa con otra. Tiene muy buena pinta. Es muy chiquitito, pero la verdad que está gracioso. Un poquito infantil, quizás. Pero, oye, me gustan todos los dibujitos que han incluido. Vale, pues nos vamos con el calendario de Big, por si no lo han visto. Recuerden que estamos abriendo 24 sorpresas. Y vamos a buscar el número 4, que está por aquí. Parece que hoy nos tocará algo diferente, más que nada por el tamaño. Pues vamos a descubrirlo juntos. Y destapamos lo que hay aquí detrás. Y efectivamente, parece que hoy nos ha tocado algo totalmente diferente. Y como ven, es un pegamento. Big Blue Stick. Pues mira, ni tan mal, porque la verdad que no, no creo que no tengo. Y bueno, pues alguna manualidad, alguna historia que siempre toca en casa, pues súper bien. Entonces, el regalo número 4 del calendario de Big. Y terminamos, como no, con nuestro calendario de Kinder Choco Biscuits, que es nuevo de este año. Y vamos a buscar, pues, la casilla número 4. Y aquí está, justo al lado del señor Papá Noel. Vamos a ver con qué nos sorprende hoy. Que la verdad que el de ayer era el de Hipo y estaba curioso, no lo había visto. Bueno, creo que hasta ahora. Y hoy nos toca, bueno, como ven aquí, un trocito chiquitito de Kinder Bueno. Verá que chulo con el soldadito. Muy bien. Pues estos serían los calendarios de hoy. Bueno, 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 el caprichito del sábado de buena mañana. Ahora les cuento. Bueno, yo soy muy de desayunar, la verdad. Bueno, los que me conocen, me siguen por Instagram, saben que suelo ir a muchos sitios, a Brown. La verdad que últimamente no tanto. Pero bueno, hoy sábado, en principio, me aprecio más estar un poquito en casa. Por lo menos por la mañana, descansar un poco de toda la semana. Y bueno, pues de vez en cuando me pido un globo al McDonald's, que es el desayuno, que bueno, luego lo enseño. Son los panecillos con tomate, un poco de chocolate, el jugo de naranja, los croissants están muy buenos. Y hablando de croissants, luego les voy a enseñar una cosa curiosa que encontré ayer. Antes les voy a enseñar otra cosa que me regalaron, que me parece un detalle muy curioso. Lo tengo por aquí. A ver si les suena a alguien. Les voy a enseñar una cosita primero. A alguien les suena este animalito. Prácticamente perfecta, de todas sus maneras. Más o menos su traducción. Es un paraguas de Mary Poppins. Mary Poppins que me ha regalado mi amiga Patrick. Me encanta, la verdad. Parece muy curioso. Y aquí con este detallito, bueno, en fin. Yo tengo paraguas para pasear por la laguna. A ver si no nos pilla tanta lluvia estos días de Navidad. Pero bueno, es que siempre antes quería enseñárselo. Así que, en fin. Vamos a desayunar. Pues aquí estaría. No sé por qué. Hoy no he dorado en el pan. Pero bueno. Me lo he lavado con aceite de oliva que trae. El tomatito. Y aquí tengo un chocolate y un zumo de naranja. Así que vamos a pegarnos el homenaje. Esto de lo que estaba hablando esta mañana, que quería enseñarles, que es de Japón Market. Una tienda que está aquí en la laguna, que son como máquinas expendedoras. Y esto me llama la atención, la verdad. Ponen chocolate croissant y yo entiendo que va a ser como esto de aquí. Entonces, bueno, vamos a abrirlo y a ver qué tal está. Qué curioso, porque son como si fueran caramelitos. Y entiendo yo que son todos iguales, porque no ponen nada así especial. Pero es que esto tiene una pinta. Vamos a abrir el azul. Como ven, es como un caramelo. Es que de hecho parece como el típico caramelo de nata. Vamos a partirlo. Así que tiene un pequeño sabor al corazón al chocolate. Especialmente a lojaldre, ¿no? Bastante crujiente. Pero está bueno. Como algo diferente. Ni tan mal. Japón Market en la laguna. Bueno, pues la verdad es que al final se me ha quedado un broma bastante casero. Porque, bueno, al final me he quedado en casa y me he visto hasta tres pelis. O sea, la verdad es que me apetecía Plan Trankis. Así que sin más, cierro aquí el blog más. Gracias por verlo. Mañana será todo día. Y, bueno, pues ya sabes. Si te ha gustado, siempre me apoya. Déjame un buen like. Y si estás viendo este vídeo por primera vez, suscríbete en el canal. Porque por aquí estarán saliendo los botones. Sin más, nos vemos mañana aquí en un nuevo broma de mi canal. Chao.